centros de rehabilitación o anexos, ¿cuál sería usted su estrategia para tratar efectivamente de erradicarlos o ponerlos en un orden, en un contexto jurídico desde el Congreso del Estado? Precisamente creo yo que esa situación se ha dado precisamente por la falta de regularización de estos centros. Precisamente ya mencionaba yo hace un momento que la intención es estar ahí presentes y reglamentar de manera eficiente esos centros con la finalidad de que haya, primeramente, que haya una cuestión de sanidad y ya haya una atención esmerada por parte de especialistas. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. Se agradece su participación.